Esta noche, ¿Vas a ser conejo de pasco? ¡No quiero! Un rebelde conejo desafiará la tradición. Disfruta una divertida pasco en familia. ¿Quién dijo eso? Fui yo. Cine Telemundo. ¡Ja! Esta noche, 9-8 Centro. ¡Mañana! Son las últimas semanas, ¿vas con todo? Con Nacho Casano como invitado especial. La curva de la vida, Pepe nos abre su corazón, nos cuenta su historia. La Casa de los Famosos, 7-6 Centro. La Casa de los Famosos, 7-6 Centro. La Casa de los Famosos, 7-6 Centro. ¡Ja! 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 ¡Ja!